Brian Aviedo recibe la bola, devuelve para Francisco Calvo. Francisco Calvo más atrás con Kendall Waston. Damas y caballeros, niños y niñas, minuto 79 con 36 segundos del tiempo extralumo. El marcador telecable dice Costa Rica cero, Japón cero. Yo sé compañeros y amigos de Columbia que aquí Luis Fernando Suárez nos está escuchando en vivo. En la frecuencia de Columbia. Porque está aguantando el marcador a cero para que Joel Campbell sacando esta marca pegadito a la banda derecha. Busca el gol del Gane, retiene la marca. La tiene ahora Concelso Borges que manda al centro, rechaza la saga de Japón. Intenta celebrar Morita por el centro, la perdió Morita. La tiene Justin Tejeda que de una vez para Fuller tira y el portero no la puede retener. Porque esta es, esta es, esta es gol, 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 gol. Gol, 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 gol Cuando se nos estaba desbaratando la ofensiva de Japón, Dios demostró que nos ama mucho. No habíamos hecho ni un solo remate a Marco. Y en esta jugada se resbala Morita mágicamente. Se resbaló con una cáscara imaginaria de Banano y la agarró. Y el cinte quedó en el centro del área de Japón para que una vez por el costado derecho se la pasara a Fuller. Y Fuller hiciera ese remate con pie en la izquierda que no es su fuerte. Y para colmo de Japón, el balón rosa las yemas de los dedos del portero. Y se va suavecito por arriba para anotar el primero de la cero en Qatar 2022. Y a falta de 10 minutos poner el marcador telecable. Costa Rica 1-0 Japón. Dios los ama con ese remate de importadora monje de Keishen Fuller. Costa Rica 1-0 Japón. ¡Cero! ¿Tienes lo que se necesita para narrarle un gol a la cele?